Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad y quiero proponer a la audiencia dar un fuerte abrazo, un muy fuerte aplauso al Grupo RPP por organizar un evento de este tipo en donde nos convoca y nos permita tratar sobre estos asuntos. Y es que hace 70 años en el seno de las Naciones Unidas se aprobó la Carta Universal de los Derechos del Hombre y resulta interesante porque el primer artículo que promueve este importante documento universal es el derecho a la libertad y a la igualdad. 70 años y aún tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son las razones por las cuales esta igualdad de oportunidades o porque las sociedades no hablen aún en clave de igualdad? Sabemos que existen diferencias entre mujeres y hombres, entre las personas en general, pero el acceso a la igualdad de oportunidades es un derecho que tenemos todos. De forma tal de que las personas preparadas, claras en sus deseos de superación, convencidas en un propósito en su vida, ¿por qué tendrían que haber limitantes para que eso pueda ser una realidad? Women's CEO Perú se forjó acá en el Perú en el año 2016. Cuando iniciamos operaciones, somos un capítulo peruano en una organización española que promueve talento directivo para desde el liderazgo promover cambios culturales. Nos preguntamos cómo estaba la participación de las mujeres en los directorios de las empresas peruanas. Y tras año y medio de trabajo, nos dimos con algunas sorpresas a partir de un estudio que hemos promovido con nuestros socios estratégicos Centrum Católica y PricewaterhouseCoopers. Y que me va a permitir compartirlos rápidamente aprovechando nuestros tres minutos. En principio, estamos hablando que este es un estudio que se realizó sobre una muestra de 239 empresas centradas en el mercado de valores. Y estas 239 empresas tienen, diría yo, del 2018, casi un 60% de empresas que no tienen mujeres como participantes en estos espacios de toma de decisión. De ello, la representación total de las mujeres en posiciones del directorio hoy en el Perú, cifras a septiembre del 2018, es tan solo el 9.2%. Es decir, de 1.547 miembros de directorio, totales que hay en los directorios de las empresas del mercado de valores, solo 142 son mujeres. Y llama particularmente la atención cuando hablamos de directoras independientes. Hablemos de personas con una trayectoria, con una formación, con una experiencia que les permite aportar en las organizaciones. De ellas, al 2018, solo tenemos 33 mujeres. 33 mujeres reconocidas por su expertise para ocupar y que son invitadas a ocupar estos espacios de toma de decisión. Nosotros estamos dentro del grupo formando esta iniciativa 30% al 2030, que no es una cuota, es una meta aspiracional. Y una meta aspiracional porque, como bien lo decía Mía, creo que necesitamos avanzar en acciones efectivas. No podemos ya quedarnos tan solo en los espacios, en los foros, en compartir experiencias, que es sumamente rico, inspirador, nos llevamos a casa, bonitas experiencias, pero tenemos que ya sumar esfuerzos. Los invitamos a poderlos seguir y a seguir conversando en este espacio sobre lo que son estas oportunidades de cambio. Muchas gracias. Gracias.